Hola gente que tal como estáis estamos de vuelta en minecraft y hoy os traigo un mapa una recomendación porque realmente no voy a hacer una serie sobre este mapa porque bueno por dos motivos primero porque ya tengo dos áreas en marcha tengo juju y supervivencia desértica y no quiero tener tres y aparte porque no sé hasta qué punto podría ser capaz de hacer divertido una serie sobre esto porque es un mapa un poquito raro y no sé si podría entonces había pensado en simplemente colocar un tweet porque lo he visto hoy en red y digo oye pues pongo un tweet pero en comparación hay mucha más gente que ve mis vídeos que me siguen twitter así que he dicho pues mira hago un vídeo así cortito de un día y nada que lo descubran porque la verdad es que el mapa tiene una pinta bastante curiosa bueno estamos funcionando en la última versión en la última snapshot 14W18D y como podéis ver en esta snapshot tengo un campo de fuerza es una cosa que han añadido en la última snapshot que me impide atravesarlo ¿vale? mi mundo de minecraft el límite del mundo es esta capa de fuerza y no puedo atravesarla entonces ¿cómo funciona el mapa? el mapa es muy curioso no sé cómo lo han hecho pero cada vez que consigas un logro de minecraft uno de estos, achievement, logros cada vez que consigas uno de estos el mundo se va a ampliar en un bloque en todas las direcciones ¿de acuerdo? entonces mola porque esto es lo que tienes ahora mismo este es tu mundo entonces vamos a jugar un poquillo vamos a echarle un rato y a ver que tal ya digo os lo recomiendo porque tiene una pinta buenísima entonces primer logro abrir el inventario ¡tachán! ¡bien! y ahí me dice don Mickey se ha incrementado el borde del mundo por conseguir el logro de abrir el inventario y ahora podéis ver que esto es medio bloque más grande porque por aquí se ha abierto otro medio bloque o sea un bloque de ancho más ¿vale? medio para allá, medio para allá y lo mismo en esa dirección entonces vamos a seguir consiguiendo logro bueno el siguiente logro todos sabéis cuál es ¿no? además está muy fácil aquí vamos allá vamos a darle unos puñetazos a nuestra madera favorita y ahí está conseguimos el siguiente logro conseguir madera y esto hace ¡uh! mira, mira, mira como se... y ahora mi mundo es un poquito más grande vale, vamos a ir vamos a ir consiguiendo cosas porque esto es una supervivencia complicadilla vamos a conseguir aquí la maderilla vamos a conseguir una sapling porque de momento creo que este es el único árbol al que en mucho tiempo voy a poder tener acceso así que vamos a... mira, mira, mira allí arriba se ven cosas no sé... bueno, de momento no puedo subir puedo escarbar hacia abajo todo lo que quiera o sea, es este chungo ¡oh! una manzana maravillosa maravillosa que en realidad no sé si me sirve para nada pero maravillosa vale, ¿cuál es el siguiente logro? que puedo acceder vale, hacer una mesa de crafteo muy sencillo vale, ese logro es muy fácil y vamos a conseguir que nuestro mundo se haga un poquito más grande ahí está, mesa de crafteo ¡oh! una vaca ¡dios mío! el mundo me ha regalado una vaca la vaca quiere huir pero no puede vaca, no puedes huir no lo intentes porque estás aquí atrapada vale, ¿por qué me habéis dado una vaca? porque aquí tengo para matarte vale, vaca vas a morir muy pronto tú no lo sabes pero vas a morir muy pronto no, no a ver, voy a intentar lo bueno de los medios bloques es que puedo acceder a todo el bloque ¿vale? o sea, no puedo salir ¡ay! quiero conseguir ese cofre ese cofre es lo que más quiero en este mundo ahora mismo así que voy a conseguirlo vale vale, logros que puedo conseguir ahora mismo vale la off las espadas y el pico de madera pero antes quiero un sapling ¡ah! no, no tengo sapling me han dado un sapling no me he dado ni cuenta, tío pero vamos a plantarlo ahí por si acaso a ver si consigo otro sapling que vendría muy bien, tío este mapa tiene una pinta brutal, macho tiene pinta de ser súper curioso vale, vamos allá bueno, pues nada súbete encima de la mesa de crafteo no pasa nada a ver no quiero gastar más de la cuenta espérate no quiero gastar más de la cuenta a ver primero la espada de madera ahí está logro conseguido mi mundo es un poquito más grande ahí está creciendo no, 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 no vale siguiente logro conseguir algo de cuero bueno, vaquita pues vete para allá vaya que se me vaya a caer el cuero fuera pero vas a morir como vamos ¡y allá! ¡y allá! ¿no me ha dado cuero? ¡pero qué hija de... ¡no! no me ha dado cuero la madre que te trajo ¿y ahora qué hago? mi quea guile liche pues he perdido un logro eso es un problema eso es un problema vale el siguiente tiempo de minar estupendo y ahora el siguiente va a ser el de la hoz ¿verdad? a ver, a ver ahí está tiempo de granjear bueno pues mi mundo se va haciendo grande pero sigo sin llegar a mi cofre Dios mío no sé lo que hay en ese cofre pero lo quiero lo quiero más que nada en el mundo ¡oh! mando pollo ¿por qué me mando pollo? ¿qué puedo hacer con los pollos? a ver piensa mando pollo ¡uh! hacer pan huevos para la tarta sí pero necesito caña de azúcar ¡ah! esa caña de azúcar la necesito está muy lejos ¡malditos pollos! ¡oh! otro cofre Dios mío necesito ese todos esos cofres vale pollo tranquilizaros ¿vale? a ver ¿qué puedo hacer para ampliar mi mundo un poco más? conseguir pan ¡brrr! lo veo complicado a ver vale conseguir una actualización del pico y conseguir un horno eso puedo hacerlo de hecho vamos a hacerlo vale eso es muy sencillo simplemente me tengo que poner ahora a picar aquí y a escarbar a ver vamos a picar vamos a escarbar ah pero ya vamos a utilizar las esquinas quizás tío que coraje lo de la vaca igual no tenía que haberla matado no no tenía que haberla matado porque creo que hay un logro ¡ah! ah no pero antes tengo que matarla para poder conseguir este logro o sea que no realmente realmente ha sido mala suerte pero claro es que eso no el creador del mapa no puede controlarlo si a mí me van a dar o no me van a dar cuero cuando mate a la vaca que putada que putada pero bueno que se le va a hacer vale pues vamos a conseguir un poquito de de piedra que es lo suyo a ver a ver a ver quiero conseguir vale el siguiente es muy fácil es hacer un pico de piedra y hacer un horno o sea eso va a ser muy sencillito de hacer tengo todo en chum para bajar o sea que no es simplemente lo que hay en superficie sino que podría bajar todo lo que quiera también es verdad que no tengo torcha ninguna y eso podría ser un problema tampoco tengo para dormir pero bueno los pollatas se están poniendo nerviosos vale vamos a hacer el horno ahí está otra actualización mi mundo se hace un poquito más grande a poner el horno ahí ¡no! 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 ¡pero por qué estáis muriendo! ¿por qué habéis muerto? ¡no! y me he quedado sin huevos ¿por qué han muerto? al ampliarse eso se han matado ¡ah! ¡no! ¡estúpidos pollos! vale hay que hacer un agujero nota mental si vosotros jugáis hacer un agujero y esconder a los pollos hacer aquí un agujero de dos de profundidad y que los pollos no escape porque me caga con la leche eso ha sido un fallo eso ha sido un fallo claro esto es lo que pasa que este mapa tiene estas cosas que que tú no sabes cómo va vale vamos vamos a salir de aquí vale para la próxima el próximo gameplay ya ya se sabe eso entonces vale actualizar actualizar esto lo puedo actualizar un poquito de madera por aquí a palitos y vamos a hacer una actualización vale pico y se amplía mi mundo un poco más y llego ya a esto no, no llego no llego pero por muy poco estoy tocando con la puntita de los dedos vale estoy cayendo un cerdo ha caído un cerdo ¡sí! ha caído un cerdo vale pues ahí te vas a quedar chaval no quiero que te escapes ahí te vas a quedar te voy a hacer esto un poquito más grande no quiero que te asfixies tampoco pero te vas a quedar básicamente ahí escondido vale, vale, vale pues fundamental hacer esto tío ahí está ahí te vas a quedar ahí está tienes una casa de puta madre cerdo para mí la quisiera yo ¡uh! se está haciendo de noche mi pregunta es ¿aquí puede aparecer algo o puede atravesar esto? no lo sé pero me preocupa bastante a ver logros vale esto no lo puedo conseguir matar a un monstruo bueno bueno va la manzana imposible vale pescar pescar y pam 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 uff a qué distancia estoy del agua uff yo creo que no yo creo que no creo que ni de broma vamos a intentarlo pero yo creo que estoy a una distancia que no que no se va estoy escuchando ruido vale el cerdete de momento se va a quedar ahí atrapado eso ha sido un fallo pero bueno ya para vosotros ya algo que ya sabéis vale a ver que mire que pueda conseguir la esta imposible no tengo huevo no tengo caña de azúcar el pan si si se si se le llega agua esto no porque la vaca la cabrona no me lo ha dado esto imposible repopular tampoco no tengo dos vacas cazar un monstruo si se acerca la manzana imposible y el hierro pues mira se puede investigar y pescar a esta distancia no porque no tengo araña ni no tengo para araña no puedo bueno vamos a intentar lo del pan yo creo que estoy a una distancia que no 1,2,3,4 uff estoy a una distancia que yo creo que esto no se va no va a crecer pero bueno vale que más que más que más cerdete tú si que es ahí no vale que más podría subir podría bajar podría podría ah es que si tuviera el cuero tío llegaba ese de ahí vale a ver miremos 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 vale miremos miremos cazar un monstruo si apareciese cazar el pan y el lingote y pescar tío ya está es que no me queda otra no me queda otra pues aquí no aparecen bichos y en pacífico no está no no está normal ese tampoco llega no se ve un bicho tío yo no veo un bicho por lo menos ahí en los límites creo que tienen que crecer aquí y ahí arriba y si subo y hay otro mundo hay otra isla podría subir pero para eso tengo que picar tengo que picar pero bastante vamos a vamos a conseguir bloques vamos a hacer una escalerita tampoco muy profunda porque realmente es que no tengo iluminación no tengo manera de ver lo cual supongo que aquí abajo tiene que haber un montón de cosas que el creador del mapa ha dejado a propósito pero de momento de momento de momento es que no veo un carajo tío no puedo ponerme a bajar yo aquí es que no veo nada tío literalmente no veo nada a ver si si yo no veo nada vosotros si que no estáis viendo absolutamente nada vale tiene una pinta buenísima el mapa me está dando rabia que que no lo pueda bueno no lo pueda que no vaya a grabarlo porque tiene una pinta bastante gruesa pero ya digo es que no sé hasta que punto podría yo ser capaz de hacer este mapa llamativo todos los episodios porque es que tiene pinta de que va a haber episodios en los que no vas a poder hacer nada en los que vas a estar super pillado pero bueno quería compartirlo y he dicho antes de hacer un tweet que no lo va a ver casi nadie pues lo subo en un vídeo y así os lo doy a conocer vale yo no veo nada me voy a ir para arriba porque si yo no estoy viendo nada vosotros si que no tenéis que estar viendo absolutamente nada a que altura está eso no llego ni de broma tío 43 bloques y 32 que va que va que va eso está altísimo tío estoy por intentarlo porque realmente de noche no tengo nada que hacer pero y esto no va a crecer así porque sí no tengo madera el árbol no crece el cerdo no me ayuda cerdo no me está haciendo sirviendo de nada a ver voy a revisar pero en principio que va el pan que no puedo el hueso que no aparece nada lo del cuero que es una putada esto imposible pescado imposible no puedo y el hierro tío pero es que no veo no me puedo meter ahí si no veo voy a meterme aquí un segundo cerdete vamos a investigar un poquito aquí a ver si hubiese no sé me hubiese algo tío si hubiese hierro si hubiese carbón macho pero no 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 va a haber carbón ni hierro ni nada que se le parezca a ver aquí por lo menos tengo un poquito más de luz me está entrando por el por el agujerete ese nada aquí no hay nada a ver a ver toma por saco toma por saco vale vamos por arriba un segundito a ver cerdete no te pongas nervioso que voy a a ver ahí está que voy a no que con la leche ahí está ahí está cerdete que hago intento subir pero es que no tengo no tengo necesito hierro tío pero es que no veo nada no veo vamos a hacer aquí un agujerete tío para que me entre algo de luz ahí está algo de luz parece que ha entrado no mucho pero bueno por lo menos a ver si podéis ver algo si no luego ya yo le meto gamba en el son y vegas porque es que yo no estoy viendo absolutamente nada venga por favor carbón carbón o algo me va a dar carbón tío maldito creador del mapa seguro que hay un montón de carbón y no lo estoy encontrando porque me estoy yendo por el lado contrario arriba tengo bueno y además que está muy alto tío está muy alto no voy a ver nada vamos vamos dame algo de carbón hombre si no pido nada carboncillo en serio tío nada de carbón me cago en la leche no puede ser nada pues nada no me está dando estoy oyendo murcia la gata tío no veo nada macho no veo absolutamente nada ya en serio me voy para arriba porque yo no estoy viendo nada tampoco puedo dormir porque no tengo cama me cago en la leche que fatiga estoy pasando subo para arriba llegaré yo creo que no llego y me voy a matar luego en la caída vamos a hacernos un pico de hecho de hecho debería hacerme un par de picos pero bueno vamos a hacernos un pico aunque sea para luego poder bajar y vamos para arriba vamos para arriba a ver que encuentro vamos para arriba porque para abajo lo siento pero no se ve un carajo y madre mía tío que es peina lo de la vaca tío no se vea ningún ser vivo fuera de los límites creo que es que directamente no aparecen vamos para arriba a lo mejor si me subo aquí arriba aparece aquí ahí abajo algo tío porque eso está oscuro yo creo que no voy a llegar esto está alto de narices vamos para arriba pero yo creo que no voy a llegar ahí hay un bloque esa isla también podré llegar algún día pero ahora no ahora solo puedo llegar a la que está más alta de todas me caga la leche justamente la que está arriba del todo vamos por arriba ya si llego ahora para que no llegue yo creo que si llego pero a ver vamos a llegar si el problema es eso que allá abajo ahora puede que spawne un esqueleto o algo ya me crecería un poco más y podría llegar al cofre esto está aquí al lado tío está aquí al lado maldita vaca eso que es tío maldita vaca la vaca me la ha jugado si la vaca me hubiera dado cuero hubiera podido llegar a esta isla y a esa de ahí también creo me cago en la vaca mira ahí hay un cofre ahí dios que rabia me está dando que la vaca no me haya dado nada bueno vamos pero arriba dios esto para bajar luego va a ser divertido igual me tiro y me abro los sesos joder que alto tío no voy a llegar no me jodas que no voy a llegar creo que voy a tener que utilizar todos los bloques que tengo y no sé seguro si voy a ser capaz de llegar no me jorobes no me jorobes tío que me estás contando tío no voy a llegar creo uff que cerca va a andar uff que cerca va a andar claro que si claro que si bueno no sé si voy a llegar pero voy a morir como los chinche que hace un gas aquí alguien me lo puede explicar claro que si muerto ya está me cago en la leche bueno que vas a hacer se ve que spawneamos aquí tanto tú como yo venga vamos para arriba me cago en la leche que hace un gas ahí arriba y evidentemente he saltado en mil pedazos y todo lo que tenía pues lo he si no he perdido vale prácticamente he perdido me cago en la vaca tío si la vaca me hubiera dado carbón bueno pues ahora esperar que esto crezca tío es que por eso digo que no voy a subir este mapa porque ya no puedo hacer nada ahora mismo vale vale tengo una subida muy bonita que algún día podré colocar una escalera tengo esto que no crece tengo esto que tampoco le da la gana de crecer porque creo que no le está llegando agua y no puedo hacer nada hasta que no aparezca un esqueleto o pan así está por esto este es el motivo por el que no puedo subir esta serie porque va a haber momentos en los que ahora me tengo que quedar quieto quieto completamente bueno puedo picar a oscura pero completa es que no se ve un carajo tío vamos a intentarlo por el otro lado porque por este lado no estoy consiguiendo nada a ver vamos a hacernos una bueno para que se me van los últimos palitos que tengo vale vamos a hacer una pala vamos a intentarlo por ese otro lado porque por este lado no estoy teniendo suerte vamos para allá a ver si por aquí encuentro carbón tío este sería aquí y está acá vamos para allá ya digo recomiendo el mapa a mí me está me está troleando un poco pero por la vaca tío si la vaca me hubiese dado ese cuero que no me ha dado yo creo que hubiera llegado a ese cofre y no estaría ahora pasando las fatigas que estoy pasando pero claro la vaca es una cabrona y ha decidido que no me daba nada no sé si seguir para arriba porque no me quiero cargar donde tengo el árbol uf pues si no me carga el árbol de milagro vamos a ver si no me carga el árbol de milagro uf que va que va que va estoy muy lejos del árbol vamos para allá pues mola tío me mola me está molando el mapa yo me lo voy a jugar aunque no lo vaya a grabar y lo vaya a subir pero yo me lo voy a me lo voy a gozar oh carbón si tío que mala suerte me he ido justo por el lado que no me tenía que haber ido si me hubiera venido por aquí hubiera tenido carbón tío y por cierto como narices habrá hecho el tío bueno claro habrá puesto un spawner de de gas eso es lo que habrá hecho pero es que tampoco tengo madera tío hasta que no se me no me crezca el árbol este carbón tampoco creáis que me va a dar mucho que tengo tres palos que es que tengo tres palos con tres palos tampoco creáis que yo puedo hacer una barbaridad de cosas vamos a ver madre mía que fatigas estoy pasando a ver a ver a ver no esto va 8 antorchas las tengo que usar pero vamos super sabiamente vamos para allá joder este aquí me está diciendo cógeme cógeme necesito hierro dame hierro vale he llegado aquí vale vamos a seguir por acá vamos a seguir un poquito venga vamos para allá necesito antorcha tío es que no veo el problema no es que vea yo es que vosotros sí que no vais yo a oscuras pues mira puedo ahí se oye fiesta y mi espada de madera se oye fiesta y mi espada de madera ostras pedrín fiesta fiesta a tope puedo colocar bloques no no puedo la barrera me impide colocar bloques hostia bueno puedo hacer esto y ahora es que eso va a estar ahora mismo petado niño ahí va a haber de todos colores parece que no que solo hay murcielaguetes no no quería usar ese bloque bueno ese le va a hacer a ver a ver a ver a ver y yo con espada de madera me la tengo que hacer de piedra aunque sea tío bien un logro vámonos de aquí qué está pasando qué está pasando estoy oyendo ruido uff qué miedo ahí está vale ¿puedo matarlo? no bueno vale me está entrando agua estoy oyendo a bicho ¿dónde están esos bichos? tío porque aquí no se ven ¡ostras! uff un zombi aldeano vale 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 pensemos pensemos vale los creepers de fuera creo que están fuera y el zombi aldeano ¡no! bueno pues el zombi aldeano toma por saco el zombi aldeano a volar a ver este agua es muy importante muy muy importante de hecho vamos a picar esto y vamos a guardarla aquí vale 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 y esto de aquí vamos a pillarlo también vale ahí está vale este agua ¿cómo puedo hacer? ¡oh! me cago en la leche que no había visto esto hierro sí dame el hierro dame el hierro dame el hierro uff un montón de hierro mola 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 dame el hierro dame el hierro ahí está y tú también dame el hierro no me da igual me da igual si me ahogo mola bueno pues vamos para arriba esto porque no lo puedo coger hola ah vale vale agua infinita ¿podría hacer agua infinita de alguna manera? al principio creo que no que no que no que no vamos bueno tampoco la puedo vámonos para arriba a ver pica esto esta este me lo puedo llevar este también me lo puedo llevar y este y este y este y este vale tengo aquí agua igual debo de traerme los cultivos aquí porque este agua hmm lo que pasa es que aquí la iluminación es jodida y antorchas no se si tengo como para un cultivo pero bueno a lo mejor crece más de lo que está creciendo aquí arriba porque aquí creo que no está creciendo nada creo que no le llega el agua y no me está creciendo ¿ha caído una vaca? oh tengo un árbol si tengo un árbol dame madera necesito madera necesito madera oh dame esta madera que me mola un montón mola 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 vale necesito volver a plantarlo ahora cuanto esto lo vuelvo a plantar estoy oyendo una vaca creo que ha caído una vaca ¿en serio tío? ¿ha caído una vaca? claro por eso claro me ha caído una vaca para que oh vale a plantarlo me ha caído una vaca mira la tía esto lo podría ampliar un poquito ¿no? hey mi cerdo ¿dónde está? ¿qué has hecho con mi cerdo? ¿he perdido mi cerdo? ah no no aquí está mi cerdo vale 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 me habías asustado ¿qué cojones estás haciendo cerdo tío? pervertido yo que es una vaca que no es de tu especie tío ¿qué haces ahí? metiendo la cabeza que más asqueroso la vi compórtate por favor vale uy se está saliendo verdín ahí dentro eso mola esto creo que no está creciendo tío ¡bú! minuto madre mía que se me está yendo la cabeza con este episodio se supone que no es una serie si se supone que solo lo iba a poner para mostraros un ratillo el mapa bueno señores mola un montón este mapa yo os lo recomiendo tiene una pinta bastante curiosa bastante diferente y eso mola un montón así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo ¡hasta luego!